Pues tú quieres ser un héroe niño, yupi yupi, muchos otros metegatos he tenido como tú, todos fueron buenos para nada y para eso no hay pomada, basta ya de excusas, pues no tengo dudas, si me lo pidió el hijo de Zeus, responderé en dos palabras, está bien, entonces aceptas, no te arrepentirás Phil, oh dios, cuando empezamos, empezamos ya, cuando quieras, creí que jamás tendría a un campeón, que hagas una gran campana y yo el gom, me jane batallas, trofeos y medallas, con algo de agallas, más no, un trabajo, estoy jubilado amigo y sin ambición, el césped cortarte gusta de sol a sol, te hace falta un maestro, muy listo y dispuesto, un buen comerciante igual, ahí va mi última esperanza resultas tú, aunque no has caído del cielo azul, bastantes fracasos, han sido mi cruz, ya no tengo opción, solo quedas tú, regla número 5, cuando rescates a una damisela, hazlo con delicadeza, regla 95, concéntrate, regla 96, apunta, Frente a fuerzas superior, los envidiosos correrán, las leyendas que tú lees, no tienen nada de verdad, el héroe sin arte es cosa de vocación, lo mismo que al pintar, se usa el corazón, no basta ser fuerte, ni es cosa de suerte, hay que superarse y crecer, así se hace, tengo mi última oportunidad, antes que algún malvado me deje atrás, contigo mis sueños, serán realidad, muestra tu poder, siempre muestrame, mi última esperanza, así que pierdo sin luz.